¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Es la borracha que ya no puede parar ¡Gracias! Es la borracha Está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha Está borracha Está borracha ¡Aplausos! 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 Sigo viviendo los cuacos rachos, en la noche me ponen y condenco Sigo viviendo los cuacos rachos, en la noche me ponen y condenco Hasta las 7 de la mañana me vacío, hasta las 7 de la mañana me vacío Hasta las 7 de la mañana me vacío, hasta las 7 de la mañana me amanezco Rompe los mar, mar, paros, armonía, adiós ¿Qué tal la cena de mañana? A la sete de la mañana me vacío Yo no le rindo vueltas a nadie Nadie te metí también en eso A la sete de la mañana me vacío No soy como esos alcoholados Que tiene cara de descontentos No soy como esos sacolados Que tiene cara de descontentos Hasta las 7 de la mañana me vacío Hasta las 7 de la mañana me vacío Hasta las 7 de la mañana me amanezco Una noche Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo mexican Para aquellos que ungan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecado Para aquellos que nos aplatan Para aquellos que nos contraven amor ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!